Bueno, si hoy les voy a hacer un video que muchos me han pedido o me han preguntado ¿Qué me hagan de pelo? ¿O qué fue lo que me hice? Entonces, hoy les voy a decir, respondiendo un poco de preguntas que ustedes me comentan de qué me hagan de pelo, qué productos uso y qué cosas me hago para tener así. Y sí, hoy les voy a hacer un video un poquito contando de lo que yo uso y lo que no uso y lo que me gusta a mí y lo que no. Entonces, sí, este es para decir y ojalá les guste y sí, voy a preguntar. Bueno, lo primero es que no me lo hago todos los días, sino que me lo hago cada dos días o cada tres días, depende del clima que haya y depende de lo que esté haciendo y lo que estoy en la casa y no voy a abrir, entonces no me lo hago. Pero si tengo que estar vivo así, sí me lo hago. Bueno, si he visto un video y no se lo hace, ahorita lo hago así, pero desde mi pelo es de colegio, mucho, mucho colegio. Entonces sí. Me lo hago cada dos o tres días, cada dos, más o menos. Y me lo da como, un día para secar porque, bueno, lo segundo es que casi nunca o nunca me uso secadora de pelo. De hecho, antes sí, pero me di cuenta que me saca mucho el pelo y como mi pelo es de coloches, es bastante seco y como se saca ahora se saca mucho más y se dañe mucho más, así que dejé la sacadora hace años y ahorita me lo saco. No me lo saco mucho, así apuró, apuró viento o no me lo saco con secadora o que se saque solo. Lo otro es que no me lo saco todo el tiempo. Como ustedes saben, o seguro, las de coloches, o yo que soy coloches, a veces me gusta andar así. Las de ti me gusta como una semana así. Pero no lo saco todo el tiempo. Lo saco como una vez cada dos meses, o si cada vez que me entra la locura o cada vez que tengo un evento o alguna cena o algo así, me lo planteo pero casi nunca. No me lo saco mucho porque se dañe mucho el cabello. Yo lo pico. La cuarta, no sé cómo llamarle el tip o consejo o lo que yo hago, es que cuando me lo lavo, me lo... Antes de la velo, me lo peiné, pero con los dedos. No con un pedo, ni con un cepillo. Porque me levanté mucho el telón. Entonces, antes de la velo, me lo peiné. Entonces, antes de la velo, me lo peiné así con las manos. Y cuando salgo, también me lo peiné así con las manos. Y cuando salgo, también me lo peiné con las manos. Empecemos a los dedos para peinar todos los dedos para peinar todos antes, durante y después de lavar el pelo. El quinto consejo o quinta recomendación o lo que yo hago es, después de la agua uso crema para peinar, crema para peinar risos o colegios de cualquier marca, no importa la marca, y si no tengo crema uso aceite de el cano, solo esas dos cosas usas. Otra idea, crema para peinar o aceite de el cano. No me gusta revolver el aceite con la crema, porque me queda muy, no sé, lo siento como muy, muy cremoso el pelo. Y esa no la tengo, es que sé, que quede húmedo pero no quede cremoso. Entonces, un día uso crema para peinar, otro día uso aceite de el cano y así. Si no tengo uno uso la otra, si no tengo la otra, yo uso la otra, yo uso la otra, yo uso esas dos, esas dos cosas. Bueno, la sexta cosa o la sexta recomendación es que hice mucho estas cositas. Me encantan porque no me dan el colocho, yo lo pienso y no me dan mucho mi colocho o mi pelo. En cambio, en cambio, si uso las cositas así, pero no me gustan mucho, solo si tengo que usarla la suya, pero si no uso esta pelueta o pelancita para plantar mi pelo. Bueno, la sexta, la séptima, la séptima, la séptima, la séptima, ah, le conté que me la doy todo pero uso este tiempo. Me encanta este tiempo, es este, si se ve, si se ve, si se ve, este tiempo, este Johnson dice, con manzanilla natural, cabello claro y de este yo tengo el pelo muy claro. Y la manzanilla natural, y la manzanilla, huele a manzanilla. La manzanilla natural, y la manzanilla natural, me aclara mucho mi pelo. De cosas así, de cosas así, de cosas así, dulantes naturales, me gusta bastante. Y si no, 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 no uso, nunca, 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 nunca uso. Yo tengo mucho, como, como te llamo, como, como, hay chicas que se echan el aguacate, huevo, no sé, tantas cosas, pero yo como si me lo hago. y me da mucha pereza y nunca lo hago. Porque sí me ayuda mucho, pero a mí me da mucha pereza y nunca lo hago. De hecho, hay gente que me pregunta, ay, ¿qué usas? Avocates, huevos, no sé qué. Yo no, nunca, nunca, nunca lo hago. Porque me da mucha flojera y creo que eso fue todo. Y por último les quería contar, que me han preguntado que qué fue lo que me dicen los pelos. Me dicen lluvia, no mentira. Pero me dicen como unas, me dijo la muchacha que se llama balayage, balayage. Sí, es verdad que me dicen un pelo, un balayage, o puntas californianas, o como les digan. Pero no usa tintes, o sea, no me decolore el cabello, sino que, sino que ella usa como un aceite que te aclara tu tono de pelo. Y si eres muy castaña, te va a quedar así, como rubla. Si eres muy negra, tienes el pelo, tienes el pelo muy negra, puede que no te quede rubia, te va a quedar como café o así. Es un balayage, así se llama, creo. Sí. Y lo que hace es que te aclara tu tono de pelo. De hecho, cuando me lo dicen es muchísimo. Pero es muy rubia, ¿no? No. Bueno, de pequeña sí fue muy rubia y creo que eso se queda en la raíz o en tu tono de pelo y... De hecho, a los 20 minutos ya tenía este tono rubio, castaño. Y... Y... No... No me lo descolorí, así se dice. Así se dice. No sé. Pero... No me quitaré mi color, sino me aclararé mi tono de pelo. Y me gusta porque no se ve así como... Cortao, que aquí se ve así como... Cortao, que aquí se ve castanillo, que se ve así como... Cortao, que aquí se ve castanillo, que se ve así como... Si no que va... No se ve como lo descrito. Pero bueno... Pero bueno... Pero bueno... No sé qué... No se ve la diferencia... Casi... Pero... Esa fue la que me dice... Un... Un... Balayach... Un... Balayach... Y... Voy a ganar... Andé una peluquera que sepa, porque muchos me dijeron, ah, sí, yo sé, no sabían. Ah, sí, yo sé, no sabían. Hasta que encontré una peluquera que se sabía, y se sabía sobre el tema, y se me explicó, y se me gustó mucho. Y eso fue tan pronto, no sé si tienen más preguntas sobre mi pelo, o si quieren que haga otro día, como se preguntarían, y no me lo corté mucho, me lo corté como cada seis meses, algo así, porque... Porque no, no, no se me dañen mucho las puntas, entonces no, no veo la necesidad de cortármelo. Y ya me corté de otra cosa que les quería contar, es que... Yo uso aceite o crema cuando me lavo el pelo, lo uso como durante todos los días, después de la lavada me uso crema o aceite, y dejo que pase como una hora, una hora y me uso otro poquito. Es poquito, es poquito, no es mucha crema, no es mucho aceite, y me aplico otra vez y así durante todo el día, hasta que se saque por completo. Porque si se usa crema o el aceite, porque si se usa crema o el aceite, o lo que usen, lo usan después de la lavada, ya peinado, lo usan una vez al día y ya... Pero es mucho mejor usarla, es mucho mejor usarla poquito a poquito, en vez de untarte una bola de crema o el pelo. Es mucho mejor usarla, es mucho mejor usarla, es mucho mejor usarla, es mucho mejor usarla, y poquito a poquito, durante todo el día, hasta que se saque por completo y ya... Y ya puede decir que ya te sientes satisfecha con tu pelo y con lo que se ve. Y hay veces, igual hay veces, o hay veces que no colaboren mucho el pelo, pero hay veces que sí, entonces... La ha que sí. Y que se ve. Entonces... La, pues así, esta bote de vacuna o rango de vacuna o rango de vacuna o rango de vacuna, o rango de vacuna o rango de vacuna. Y ya le damos. Lili! Y si, es un fotógrafo que hoy no ando, hoy ando, me ha descierto, así que no lo estoy soltanto y si, no se que otros videos tienen que hacer y me pica y yo lo hago con mucho gusto porque me gusta mucho sentir y me gusta mucho que me comenten y que comparten y que me siguen, si me siguen yo las sigo y así, ya saben que tengo Facebook, que tengo Instagram y que tengo y ya, y si, comenten y escriben y yo las quiero mucho, gracias por todo y si. Si.